¿Puedo decirte algo al público también? Yo voy a medir, porque es raro que yo venga a un programa donde el conductor es muy amigo mío. Voy a medir hasta qué punto vos te excedés en las confesiones del gato negro. Barsito, a las 4 de la tarde, yo ya pintado de Kinky Booth, llorando por amor. Cuidado. Jamás, porque yo no me metí en la producción de este programa. Especialmente dije, chicos, háganlo sin mí, no puedo reverarte. Bien. Vito realidad. ¿Es cierto que la cachaca es un ritual para vos? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Tenemos ahí algo para ver en pantalla? Marisa Valle habló de Vossi y confesó que le bailaba la cachaca desnudo. Me volvía muy loca. Como que se sacude todo. Vos sí que es sobroso. No, desarrollo, cartelito nada más. Cartelito. Cartelito. ¿Y quién querés? Marisa Valle a las 6 de la mañana. Pero imagínate. Yo vengo de Loma de Zamora. Yo la veía en la casona. Yo iba a la casona y ella bailaba clericó con cola. Bien, bien, buena tu te ve. Y yo así, yo con el pelo largo, y un día Dios me dio la posibilidad. Y yo 6 de la mañana. Cachaca, cachaca. Así es. En boxer. Ah, menos mal. En boxer. Desnudo, desnudo no. Ha sido generoso como Dios, ¿eh? Sí. Obvio. Muy bien. Obvio. Con vos también. Con vos también. Con vos también. No hablemos, ¿eh? Próxima. Es cierto que en la última estadía en Uruguay se te juntaron las pretendientes. O sea, se le juntó el ganado a Martín Bossi. Así ahora que Martín Bossi tuvo citas con dos famosas en el mismo hotel de Uruguay. En el mismo hotel, Martín. ¿Cómo fue eso? ¿Qué dismito? Mirá. A ver. No. No. Distintos días. No. La verdad, la verdad. Sí, la verdad. Primero, no voy a hablar del periodista que es un amigo. Por ahí desafortunada la palabra. La pluma. No, la pluma de El Ganado. Claro. Eso lo dije yo, ¿eh? No, no, no. Pero hice la nota. Ah, ¿también? La nota. Tratar a las mujeres de ganado ya a esta altura está de más decir lo que no. Y aparte no me considero tan boludo a los 49 años. Esta cosa de película de los 80. Entra una por una puerta. Eso ya. Un bo de vida. Y no me inorgullece para nada de ser notificado. No estaría mal, querido, tampoco. No, pero le pedí perdón en nombre del periodista a Janina Silva, que es una amiga uruguaya divina. Agostina Caute también, que eran las dos chicas que teóricamente... Pero nada que ver. Totalmente mentiría. Inclusive, la verdad ya no tiene mucho peso. Dice que no se sabe. Se mezcla todo. Pero en este caso hay un límite. Y yo dije, no, loco, esto... Pero más allá de esto, ¿alguna vez te pasó de decir, uy, caí a un lugar y, opa? No, un día me pasó algo terrible. ¿Qué? Tremendo. No me mentes una negra. No, no te voy a inventar. Porque es tan buen invitado que me pudo invitar cualquier cosa con tal de remarme en el programa. No, no te lo voy a decir. Yo tenía 22 años. No me enorgullece. Era una época nefasta de mi vida. Y yo estaba con una vecina en mi habitación, allá en la casa de Loma de Zamora. Estaba con una vecina charlando. Y entró mi novia de turno en ese momento. Mi novia. Mi novia de turno es mucho porque... Como la farmacia. Yo te quise salvar. No, no, no. Desafortunado. No, 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 no. Mi novia, al momento, editen esto. Malina Pichot me cae a trompa. Está en la puerta con papi. No. Y mi papá había hecho unas camas que no tenían pata. Eran como unos baúles para meter juguetes y cosas. Perfecto. Y la vecina fue ahí. Ahí. Y sí, por suerte, no. Y yo, se sentó mi novia. Sí. Se sentó y tuvimos una charla de media hora y con la chica abajo. Violeta. ¿Sabías juguetes? Yo, boludo, decía todas las cosas. Parecía, viste, Marley conduciendo. Escuchame la cosa. No, nervios. Y se sentía como un... Un sonajero. ¡Pah! ¡Pah! Próxima. ¿Tuviste un mano a mano con la vaca Lola? Mirá. Lo mostramos acá. Y acá lo mostramos. Acá nos hemos hecho eco. ¿Tengo para verlo? ¿Tengo hasta ahí? ¿Tengo algo? Porque este tipo, así como lo ven... ¿Tiene que batir a la prensa? Muy calentón. No, no. No, 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 no. Me tomen el pelo. A mí no me tomen el pelo. No, 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 no. Nos conocemos hace años, viejo. La peleamos juntos. Desde que tiene la granja. Por favor, chico. Orden un poco en el teatro. Sí, no, fue lo fuerte. ¿Qué pasó ese día, Martín? Sí, sí, sí. Me dejás el tractor ahí. El tema de que la... Se han dicho cosas bastante extrañas de mi vida. Sí. Y yo ya las tolero. Esto, un día me levanto... Intolerable. Y me llama mi mamá un mensaje. Ya era lo único que te faltaba. Tener problemas con la granja. Ese no. No, 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 no. Aquela. Boludo, le digo. Todo el mundo hablando. ¿Qué le hiciste a los muñecos? Así. Y la verdad que la noticia era que yo... Enfrenté... Creo que acá en Intrusos, que los quiero mucho. Y que yo había tenido problemas con la vaca Lola o con post así. No estoy jodiendo. Que yo en los teatros me había como enfrentado sobre temas de ensayo. Bartolito, que me quiso agredir. Entonces yo en respuesta a esta ridiculez total, hice un video con los chicos. Y la verdad que fue re divertido. Bueno, mi querido Martín Bosch, yo voy a... ¿Sabes que me gusta a mí hacer esto en el programa? Afuera. No pasa nada. Esta no, porque es carísima y esto nos marca como Big Show. No, quedó ahí, pero me gustó.